Música Desde chico, mi vieja me despertaba con mate. El director del Teatro San Martín presentó la temporada de ese año y le preguntaron por qué no había autores nacionales, refiriéndose a nacionales vivos, y dijo porque no hay. Simultáneamente, en esa época se llamaba el Conservatorio Nacional, había una interventora que eliminó la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo, es decir, nosotros. Entonces, en esas charlas, Osvaldo Dragún, que era el más delirante de todos, dijo por qué no salimos todos juntos y hacemos una muestra de teatro para producir el ciclo. Necesitamos plata y sacamos unos abonos y nos los sacaban de la mano. Lo importante era mostrar que había autores argentinos. ¿Ven cómo no hay autores? Acá tenés 21. Cumplida la primera semana, a las 2 de la mañana, nos quemaron el teatro. Un grupo terrorista militar. No, cabía duda. Al día siguiente hicimos una asamblea y decidimos seguir. Otra vez todo lleno, ovaciones, la gente parecía una cancha de fútbol. La dimensión era política, de evidente enfrentamiento a la dictadura. Para los que lo transitamos fue el hecho más importante de nuestras vidas, ¿no? Porque fue sentir uno bueno. Con lo mío, con mi oficio, yo produje algo para el país. No tomo demasiado mate. No soy un tipo que toma todo. Pero yo mis 3, 4 mates a la mañana, mis 4, 5 mates en el trabajo, a la tarde, ya está. Sí. Es un gran compañero. Y es nuestro. Los temas son siempre los mismos, ¿no? Uno lee Shakespeare y piensa mucho también en el terrorismo de Estado de hoy. Hace 30, 40 años decíamos, leíste el último libro de García Márquez, leíste Benedetti, leíste a Cortázar, ¿no? Y hoy se intercambian, viste Breaking Bad, viste Mad Men, es decir, yo veo muy poco. La que ve más en Netflix es mi mujer. El alma se te congela en un momento y ya no te asombran, ¿no? No te produce esa emoción que me han producido a mí obras, películas, novelas. Es un fenómeno cultural. Contra eso no es que haya maldad de alguien, ni capitalismo salvaje. Es cultural. Pero yo insisto, el teatro está vivo. Vos podrás poner imágenes, no sé, jugar al técnico del potro. O algún día hacer AMS, según leí una vez, pero con una imagen. Tenerlo en vivo al actor, eso es intransferible. La ceremonia compartida con el actor en vivo es intransferible, el teatro.